¡Buenos éxitos con los bárbaros del norte! ¡Y se los nombres! ¡La voz de oro de la música norteña! ¡Y los bárbaros del norte! ¡Buenos de Nuevo México! ¡Buenas noches! Vamos a presenciar la música en vivo ¡La música norteña! ¡El señor Ovisión Robles! ¡Y los bárbaros del norte! ¡Sí, señor! ¡Buenos de Nuevo México! ¡Buenos de Nuevo México! ¡Buenos de Nuevo México! ¡Buenos de Nuevo México! ¡Ale suerte que se escuche! A ver suerte que se escuche Pa' que este día con usted Si era nunca sostenido Y un día se fuiste de mí Hoy vuelve a los llenos Si me perdono pa' qué Si me dejé a ti lo que gano Y un día se fuiste de mí Que a mí te venía Y un día se fuiste de mí Al mirar su mucha fantasía De ver, te voy lo de arriba Y un día se fuiste de mí Y un día se fuiste de mí Si te he perdonado, ¿pa' qué? Si te he perdido, ¿qué gano? Si por tu sigues feliz, ¿pa' qué te he perdido?